Yo diría que la más importante colaboración que he tenido es la de Héctor porque ese fue el tronco de donde después llegaron las oportunidades de Mon Rivera, Celia Cruz y Rubén Blitz Rubén nos vio juntos en Panamá pegados y tocando La Murga y todos esos números de momentos malos y de cosas buenas Había unas canciones que yo estaba buscando para el disco de Héctor entonces Rubén tenía ese número y yo encontré ese número de pega más a Héctor es la historia de Héctor y así fue, yo se la pedí a Rubén y él dijo que sí yo escribí la canción desde un punto de vista otra vez como observador pero esta persona que cantó el tema lo estaba viviña y no hay nada como vivir la cosa para cantarla Yo creo que el problema fue que la salsa se convirtió en una música demasiado rentable y comercial, entonces cuando intervinieron las corporaciones y compraron todos los artistas eso prohíbe la competición porque ellos no quieren que un artista pierda si todos son de ellos entonces ellos quieren que todo el mundo gane y no hay competición y todo el mundo básicamente se rebaja en una fórmula la música los mismos arreglistas, el mismo sistema, las mismas producciones, los mismos productores y eso no era, la esencia de la salsa era que eran talleres del Bronx, de Puerto Rico, de Brooklyn de diferentes sitios, entonces que competían con unas ideas y unos conceptos bien diferentes entonces uno al otro, tú comparas la música de Tito Puente con la de Ricardo Rey o la mía, todos los sonidos eran bien diferentes ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!